¡Urgente! ¡Urgente! Tras tres años de la muerte de Efraín Ruales, el culpable aún sigue libre y lo suyo es un crimen sin resolver. Efraín, el querido animador de Incontacto, fue asesinado a tiros cuando volvió a su casa luego de hacer ejercicios en un gimnasio al norte de Guayaquil. Por este delito hubo algunos detenidos, pero la investigación se centró en dos. Sin embargo, el autor intelectual se mantiene en el anonimato, al igual que lo sucedido con Fauto Valdinezo y Marco Vinicio Bedoya. Hoy, sus familiares y amigos y fanáticos volvieron a recordarlo y su amada Alejandra, Maramelo y su mamá, pusieron emotivos mensajes en sus redes sociales. Lo cierto es que su hecho parece quedar en la larga lista de los misterios sin resolver. Acá preferimos recordarlos como el galán enamorador, lo miste en su sueño, que siempre mantuvo cautivo a sus televidentes. ¿Crees que algún día podremos saber la verdad?